Hola chicas, salamu alaikum, ¿cómo están queridas? El día de hoy tenemos un nuevo video review de Dinero gastado jamás botado Entonces bueno, el día de hoy vamos a tener dos productos de la marca de Fenty Que es la marca de Rihanna y yo sé que ustedes han visto muchísimos reviews ya Pero Marixa no has visto el mío, no has visto el mío Así que quédate si quieres ver más Estoy bien, me siento bien, que es lo más importante, el maquillaje está flawless Ok, entonces bueno, para el día de hoy vamos a tener dos Voy a tener dos reviews y les voy a estar hablando sobre estos dos productos Porque me siento que estoy fuera de foco, ¿no entendí? Ok, vamos a hablarles de estos dos productos Y el primero de cual les vamos a hablar es de la base de Fenty Y después vamos a hablar de el labial Y bueno, inmediatamente cuando... Si no saben quién es Fenty Beauty, yo las actualizo Fenty es una marca creada por Rihanna O en realidad Rihanna es como, sabes, como el arte, la creatividad Qué es lo que ella quiere Pero en realidad es como unión con Sephora y con Kenzo Entonces para que sepan, es su marca de cosméticos Y bueno, ella obviamente cuando hizo su lanzamiento Fue como que un súper boom Por esta cosa que está aquí Que fue porque Fue como que la primera marca de cosméticos Que lanza en su primer lanzamiento Así como que Dios mío, 40 tonos de base que tú dices O sea, lo normal es que tú saques 6 Después 4 Después 6 Y así tú vas hasta que llegas a la gran cantidad Que hay hoy en día como en Meco Forever A ver todo eso, pero ella sacó como que de 1 a 40 Y entonces fue como que Dios puso todo el mundo a hablar Rihanna, que es la cantante Es la dueña de esta marca Y el día de hoy vamos a hablar de esta base Que esta base se llama la... Se llama Profiltro Soft Matte Que es básicamente como un mate suave ¿Ok? Entonces bueno, ya sabemos El nombre del producto es la base Profiltro De la marca de Rihanna Y bueno, vamos a hablar un poquito de la base Le voy a dejar el link allá abajo Lo pueden encontrar en Sephora Yo la compré allá El tono es en el... El tono que yo compré Es en el 260 Yo soy como... Un tono medio Yo soy un tono medio Con subtono amarillo Para que sepan Para que tengan una idea Y mi tipo de piel es piel de grasas Toda la zona te es grasa Y el resto de mi piel es normal Y tengo... Tengo 29 años Creo que la idea importa Para que ustedes más o menos tengan una idea En la cantidad de líneas de expresión Que yo puedo tener Y bueno, la base tiene un costo de 34 dólares Y bueno, vamos a hablar básicamente Las características de la base Que tiene una cobertura media Es para todo tipo de piel Porque sí, aquí dice Sensitive, normal, dry, combination, oli, todo Y la finalidad es mate Sin embargo, fíjate algo que dice en la descripción Dice a soft matte Soft matte Long wear foundation With a beautiful Ok, básicamente dice que es una cobertura media Pero que es una finalidad mate Pero es una finalidad mate suave Y cuando ya te dicen velvet Cuando ya te dicen suave Ya no es totalmente mate O sea, es como que mate Pero como que no controla suficientemente la grasa En cambio, cuando dicen Super matte, extra matte, ultra matte La base más matte del universo Ya tú sabes como que Guau, esta base es cemento Ok Entonces, bueno Ya solamente con la descripción Ya tú puedes como medio saber De que la base no es 100, 100% Mate, mate, mate Entonces, bueno Me gusta la base El empaque donde viene Es un empaque de vidrio Y una de las cosas que dice En la parte de atrás Es que dice que La tienes que batir muy bien El día de hoy Yo les voy a estar hablando Del producto Y bueno, como ustedes saben En estos reviews Si el producto no funciona para ti ¿Cuál va a ser la solución? Para que este producto Definitivamente funcione en ti Y en qué tipo de piel Quizás no sería el ideal ¿Ok? Entonces, bueno, chicas Como yo voy a hacer review De dos productos Lo más seguro es que No esté hablando muchísimo Muchísimo en detalle En los ingredientes Que incluye la fórmula Pero les voy a dejar Aquí en la pantalla El link a mi página web Ustedes van a apretar Van a darle click A la sección que dice blog Y ahí ustedes van a tener Como un review Más detallado De los ingredientes Que posee la base Y básicamente Algo más detallado ¿Ok? Para que se vayan para allí Y me dejan comentarios Que yo los contesto También me sigan A mi Facebook Y en mi Facebook Va a estar publicado El link para el blog ¿Ok? Entonces, bueno Sí, una de las cosas Interesantes Que dice que Se data muy bien Otra de las cosas Que me impresionó Inmediatamente cuando la compré Fue que Como vidrio Sí, esto es vidrio Vamos a ver si lo escuchan ahí Es vidrio Y yo lo que hice fue Que esto Me la compré En un viaje que hice A Miami Y simplemente Como que agarré varios tonos Me hice como que swatch Porque mi amor Yo soy de esas Sí Lo admito Yo soy de las que Se va sin maquillaje A Sephora Y se maquilla toda Yo me llevo las brochas Adentro Y tú me ves a mí Echándome de todo Entonces yo me hice Como que tres swatch Y este fue el tono Yo pensé Que este tono No me iba a funcionar a mí Porque es un tono Totalmente neutro Y normalmente Los neutros Se van como que Más hacia los grises Pero mira Tiene un tono Un subtono ahí O sea Tiene un tono amarillo Con un subtono neutro Que mira Me va bien No me pareció Que me va mal Entonces bueno Vamos con la aplicación Del producto Y después les hablo Mi amor De review Y todo lo que tengo que decir Sobre la base Querida Ok Entonces como pudieron ver En la manera que yo apliqué El producto Fue con una brocha Mofeta Que es normalmente De la manera que yo Aplico mis bases Y no es con una kabuki Es con una mofeta Y como que La última opción Sería De una esponja Quiero que recuerden Que yo soy De piel grasa Anormal Soy piel mixta De grasa Anormal Y que La manera que a mí Me gusta maquillarme Full cobertura Entonces obviamente Ya Al yo ver Que la consistencia De la base Era una consistencia Muy líquida Yo inmediatamente pensé Si utilizo Una beauty blender O una esponja Simplemente Iba a quedar más El producto en la esponja Que en mi rostro Entonces lo que hice Fue aplicar Una técnica de punteo Y si es verdad Es una cobertura Media Pero la base Es tan líquida Que a veces Como que se pone Un poquito transparente Entonces es un poco Fastidioso Porque realmente Esta base Para tu poderle Crear una cobertura Un poco más alta Porque en realidad No llega a ser Como que máxima cobertura Hay que esperar Que seque la base Entonces yo por lo menos En estas zonas Yo tenía como que Hiperpigmentación De acné Que me había quedado Ya sanado Y tengo como Oscuridades En esta zona Entonces como que En esa zona Yo me colocaba Más base Esperaba que esa base Secara totalmente Y me volví a colocar Otra capa De verdad De verdad Para que me cubriera Bien Como que las imperfecciones Tuve que colocar Tres capas Solamente en esa zona Eso sí El resto del rostro Se ve Brutal Es Pe Ta Cular Espectacular Porque es una base Que es extremadamente líquida No es una base pesada Tiene una cobertura media Que se puede construir Me da un poquito de ladilla Construirla Pero no hay problema Pero el acabado Que deja en la piel Es un acabado Totalmente natural Otra de las cosas Importantes Que es mate Pero es un mate suave Un soft mate Es decir Que en realidad No va a controlar La grasa Como tal Debido a que su fórmula Es lo bastante líquida Permite de que los poros Como que puedan Transpirar A su máxima totalidad Porque recuerden Que cuando tú eres De piel grasa Uno lo que hace Es colocar bases Que sean Que tengan ingredientes Que básicamente Oxtruyan el poro Yo sé que suena mal Pero Eso es lo que ocurre Y de igual manera Los polvos Que son para piel En mate Oxtruye el poro Es como un desodorante En vez de colocarte El desodorante Aquí tú te lo colocas En el rostro Y existes conmético Para eso Entonces como su fórmula Es líquida Permite que tú puedas Transpirar Y generes bastante grasa Entonces en cuanto A los brillos No contraron A los brillos Durante el día Otra de las cosas Importantes Que si Una vez que tú Esto me pareció Muy curioso La gente Fíjate tú La gente Yo vi muchísimos Reviews Para poder comprar Esta base Yo soy totalmente Culpable Yo antes de comprar Un producto Veo reviews A ver si de verdad No voy a gastar Mi dinero Fíjate tú La gente decía No es que esta base Es hiper Mega mate Mate Sabes que es como Que demasiado mate Seca muy rápido Entonces después Cuando pasaba el tiempo Ah no Pero no me controla Los brillos Que es una cosa Muy diferente Una cosa muy diferente Es a que seque rápido Y no Simplemente porque La finalidad sea mate Eso no No quiere decir Que a lo largo del día Tú vas a estar Totalmente mate O sea Una cosa no tiene Nada que ver Con la otra Entonces es una base Que seca rápido Pero no controla Los brillos Me parece que es una base Me parece que es una base Me parece que es una base Muy buena Para pieles jóvenes Para pieles maduras Ok Para personas que tengan El rostro como Sensible Porque no vas a sentir Como que tienes Un cemento En toda tu piel Pero No es para ti O Aquellas personas Como que no Mi amor No es para ti Las personas Que sean De piel grasa Extremadamente grasas Con poros muy abiertos Una de las cosas Uno de los De Bueno Yo voy a hablar De eso en mi blog Pero básicamente Es un tema Ahí con los primers Porque el primer Que deberías usar Es uno hidratante Si utilizas un primer Que tiene Silicona Baja como estropear Pero yo les voy a dejar Más información Sobre la fórmula En mi blog Así que pasen por mi blog Para que vean Un poco más Entonces No sería Un cliente ideal Una persona ideal Que comprar esta base Una persona Que tenga la piel grasa Y que tenga los poros O sea Extremadamente abiertos Obviamente Te vas a ver Súper natural Pero Una vez que Que empieces a transpirar Como que te vas a chupar Todo eso Al menos que coloques Una de las soluciones Que podrías hacer Si eres una persona De piel grasa Y que tiene los poros Extremadamente abiertos Es que Coloques varias Varias capas de bases Y segundo Que hagas una técnica De baking Que por cierto Hay una chica Que se llama Casey Holmes Que es una chama Que sufre de rosácea Y ella tiene como que Los poros muy abiertos Y ella dio la base Claro obviamente Ella solamente Se colocó una capa Y punto Y no se hizo Como que la técnica Correcta Y recuerden Que esa es la idea De esta review De que yo A ti te diga En la manera Que vas a utilizar El producto Para que le puedas Sacar el provecho Y dinero gastado Jamás botado Amigo O sea ya tienes El producto Aprende a utilizar El producto Entonces bueno Si eres una persona De piel extremadamente grasa Ya sabes que no te va A controlar la grasa Sin embargo Vas a estar mate Las primeras horas del día Pero ya después No vas a tener Que estar retocando Constantemente Y si tienes Los poros Extremada Extremada Extremadamente Abiertos Este Es importante Que apliques Entre dos y tres capas Solamente en la zona Donde tienes los poros Extremadamente abiertos Y hagas una técnica De bake Segundo Que cliente ¿Qué cliente no sería Ideal para este tipo De base? Personas que tengan La piel escamosa O la piel Extremadamente Extremadamente seca ¿Por qué? Porque no da tiempo A que tú puedas Trabajarla En la piel Porque hay bases Que son mate Pero gracias A que tienen Ese ingrediente Que es como Lo oleoso Que permite Que tú la puedas Trabajar A veces se puede Trabajar Una base Que sea mate Pero que tenga Más duración De tú poder Trabajarla En una piel seca Entonces si tienes La piel seca Te recomiendo Que utilices Poca cantidad Vayas como que Trabajándola Por secciones Y que utilices Un buen primer Pero más allá De utilizar Un primer Que sea Hidratante También Utilizar Un aceite Ya va No me vayan A medio matar Pero en qué manera Vas a utilizar Tu aceite Si eres de piel Seca Esto es Solamente Una técnica Para piel seca Es que vas a agarrar Tu aceite Puede ser un farsali Vas a agarrar Tu aceite Lo vas a trabajar Bien en la piel Te colocas tu aceite Raca 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 Obviamente Como eres piel seca Eso va a ser Lo primero Que va a chupar Tu piel Lo va a chupar Vas a quedar Con una piel Normal Porque solamente Las personas Que somos de piel Grasa Nos colocamos El aceite Y nos vemos Chaine Una persona Que se coloca De piel seca Se coloca un aceite Y se ve normal Y una vez Que apliques Tu aceitico Te colocas El primer Que es a base De crema Que es el primer Que viene Con este tipo De fórmula Porque esta fórmula La cantidad La cantidad De aceites Que tiene Se nota muy bien Que es como Muy poca Te colocas Tu primer Que humectante Puede ser El de tu face O un primer Que no sea A base Ni de silicón Ni que sea A base Aceitoso Porque ya la capa De aceite O de humectación Ya te la colocaste Como en primera cuenta Pues ese fue El primer paso Y por último Te vas a colocar La base Y estoy súper segura Que no vas a tener Problemas Entonces bueno Chicas Ya saben Ese tipo de pieles Serían como que Las pieles Que no serían Como que pieles Ideales Y obviamente Si eres una persona Que tiene Muchísimo 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 Acné Pienso que es una base Que va Va a ayudar Y se te va a ver Muy bonita Porque tiene una cobertura Media Se ve muy natural Entonces vas a poder Como que colocarte Tu base Y en las áreas Donde tengas Muchísimo acné Simplemente te pones Correctores De alta cobertura Haces una técnica De spot conceal Y vas a quedar Perfecta Claro Tienes que Colocarte tu primer Para matificar la piel Porque ya sabemos Que la base No matifica de piel Hablé muchísimo Ok Ahora vamos Con el labial Y bueno El labial Fíjate que Yo no sé Ella le hizo una campaña El labial Y yo pensaba Que el labial Yo juraba Que el labial Se llamaba Stona 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 Stoning Stona Si yo te lo juro Que pensaba Que era Stona Suena raro Es un labial rojo Y inmediatamente Que yo se lo vi a ella Yo dije Como que lo tengo que tener Porque es un rojo Con un subtono azul Bellísimo 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 Tona del labial Mate Se llama Unthonsored Unthonsored Y la línea O sea La línea De los labiales Se llama Stona Lip Pain Ok El costo del labial Fueron 24 24 dólares Lo puedes encontrar En Sephora Y básicamente Las características Del producto Lo que dicen Es que dura Según ellos Dura 12 horas Y tiene Una finalidad Mate Suave La consistencia Del producto Es bastante líquida De verdad Que parece agua El aplicador Me parece Que es bastante Original El hecho De que esté En vidrio Se siente El precio Y de verdad Que me pareció Como yo he visto Otros labiales Que son más costosos O sea Me pareció Que estaba A buen precio El aplicador Es súper innovador Porque bueno Ahorita les muestro En la demostración Me lo pude colocar En ambos labios De verdad Que se ve Espectacular Otra de las cosas Que le quería comentar Es que El labial Transfiere O sea Yo no sé Cómo es que ellos Dicen que Obviamente Durará 12 horas Mi amor Retocándolo Querida Porque dime Esto transfiere Ya tengo Bastante tiempo Hablando Y como pueden ver Eso transfiere O sea Un labial Que transfiera Olvídate Eso no te va a durar No te va a durar No te va a durar Entonces bueno Chicas Les voy a Insertar El clip De la demostración Aquí Demasiada Ardilla Ardilla Obviamente Este labio No queda así Ahora vamos A conectar Yo no sé Pero a mí Me encanta Esto Bueno chicas Espero que les haya gustado Esos clips Ahora vamos a darle Como que Mis pensamientos Final sobre el producto Me gusta muchísimo El producto Porque permite Como que Te lo puedas Aplicar En todo el labio Es una textura Bastante fina Y Esto es muy importante Porque fíjate Que ustedes Me dijeron Musu Cuando yo hice Review De De Lleiras Que es un labial mate Que es ultra mate Se podría decir Ustedes me hicieron Musu Pero cualquier labial mate Que si tú Le haces así Se va a empelotar No Por lo menos Este labial Si tú le haces así Él se va A quitar Pero jamás Se empelota Yo le hago así Que sería Este mismo movimiento Cuando yo hablo Él no se va a empelotar Sino que es un labial Que se va desvaneciendo Gracias Que es una finalidad Líquida Es muchísimo más fina Y lo que hace Es que se desvanece Entonces por eso Es un punto plus Ahora Lo malo que O sea Lo que no me gusta Del labial Es que el labial Transfiere Entonces por lo menos Para hacer story times O a lo mejor No sé Si tengo un evento Importante Me daría como Un poquito de miedo Un poquito de miedo Sabes Como que Colocármelo Porque puede ser Como que transfiera Mis dientes Y después Ando con los dientes rojos No sé Entonces bueno Eso me gustó Si dura bastante O sea Dura lo que duraría Dura Pero tampoco es como Un labial Ultra mate Ultra mate Otra de las cosas Muy importantes Que Yo siento que es un labial Que va a servir Para todo Para todo Para todo tipo De tipo de labios Y para todo tipo De piel Incluso Me gusta muchísimo La fórmula Porque si tienes Los labiales Los labiales Esto es muy Disfuncional O sea No me puedes Seguir viendo No me puedes Seguir viendo Si no te suscribes Es como una relación Donde no estás Totalmente comprometida Tienes que comprometerte Querida Tienes que suscribirte Deja la ladilla Ábrete la cuenta En google Y suscríbete Suscríbete Coméntame allá abajo Que opinas Si tienes los productos Que opinas De todo lo que dije Si no te había gustado El hecho De que transferiera Que te pareció La opción Para que funcione El producto Este Dale like A este video Si te gustó Este video Por favor Dale like Chicas Y recuerden Seguirme En todas mis redes sociales Siempre utilizo Twitter Facebook E Instagram Queridas Entonces bueno Nos vemos en un próximo video Y alas Salam Mua Mua